A las 5.20 de esta madrugada, a través del centro de despacho, hubo un siniestro vial en calle Avenida Cerre y San Luis. Bueno, con el individuo personal policial de esta dependencia, certifica que efectivamente había ocurrido un accidente en principio, porque estamos tratando de establecer si en este siniestro vial por lo menos se descarta que haya la participación de otro vehículo. Entonces por eso caraturamos muertos por accidente y como te decía, la persona policial constata una moto, una motocicleta que era tirada en la vía pública y a unos metros de ella un cuerpo ya sin vida. Motivo por el cual se piden los recursos para el tipo de casos, ambulancia, quienes efectivamente el médico constata el deseo de esta persona y así se solicita la presencia de los peritos de accidentología y rastros, como dice también el médico de policía. ¿Contra qué impacta la moto? La moto impacta contra una reja, la es Bodega Arisu, ahí tiene una reja de grandes dimensiones y bueno, a simple vista, por las fotografías que hemos podido ver y lo que me refiere al personal policial, el impacto fue bastante fuerte, porque bueno, son rejas de grandes dimensiones y de un espesor grueso y estaban dobladas. ¿Es cerca de la curva? Claro, sí, lo que suponemos que esta persona que en vida fuera Sosa Lucas Damián, que es mayor de edad, domicilio en este medio, que bueno, que vendría por ahí en alta velocidad por avenida Cerri y bueno, quiso retomar la curva que desemboca en Casa de Chiclana y bueno, y por casa que estamos tratando de establecer, habría perdido el control del motovehículo y bueno, impactando contra esta reja. ¿Es de importancia las cámaras de seguridad que hay allí en el sector? Sí, estamos analizando esta situación como para, como te decía hoy, para tratar de descartar algún tipo, digamos, la participación de otro vehículo, así que bueno, estamos analizando eso, estamos esperando pues las pericias, los resultados de las pericias que van a realizar los peritos y bueno, estamos siguiendo directivas de la UFI número 1 con respecto al cuerpo, ¿no?